Tal vez muchos de ustedes pues quieren hacer trades con sus criptomonedas. Vamos a hacer un ejemplo con Shiba Inu. Las personas que quieren vender y quieren también comprar cuando el precio sube y cuando el precio baja. Vamos a ver cómo esto trabaja, pero todo es dependiendo lo que tú quieras hacer y cuándo estés dispuesto a comprar y a vender. Así que vamos a hacer ese ejemplo rapidito. ¡Empezamos! Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video aquí. Vamos a hacer esto para hacerles unos ejemplos de cómo uno puede comprar y vender las monedas. Si eso es lo que tú quieres hacer para hacer trades con las criptomonedas. Esto solamente es un ejemplo que no tiene que ser así. Cada quien tiene que tomar su propia decisión para saber cuándo comprar y cuándo vender. Pues hoy día, a este momento que estamos haciendo este video, el precio se encuentra en $4.07 que ha estado subiendo hasta ahorita un 10%. El puesto se encuentra ahorita en el noveno lugar que le ha pasado otra vez a Toshcoin. Con tú ves aquí el cap del mercado ahorita es de $10.7 billones y el cap del mercado totalmente diluido es $41.4 millones. Si se dan cuenta algo aquí que acabo de ver y que se me hace raro también, las acciones máximas. Bueno, vamos a estar viendo también por qué ha estado subiendo la circulación aquí. Unigar que esté bajando está subiendo. Y supuestamente pues el precio se ha mantenido todavía en $4.0. Si algunos de ustedes saben por qué está subiendo o por qué subió la circulación, que ahorita estábamos en $549. Antes estábamos en $300 y tanto parece. Si ustedes checan los otros videos que hemos estado hablando sobre la moneda. Y si se dan cuenta también en la circulación que tenía $300 y pijo. Ahorita ha subido la circulación. Entonces vamos a estar viendo también eso y ver qué es lo que está pasando. Si ustedes saben, deben saber el comentario de aquí abajo y luego vamos a estar hablando también de ese tema. Pero a lo que venimos, vámonos rápidamente. No vamos a perder muchísimo tiempo solamente para mostrarle para las personas que quieren hacer trades. Quieren vender y quieren comprar, que no están deteniendo a largo plazo. Hay gentes y hay inversionistas también que pueden hacer eso y generar también ganancias. Dependiendo cuánto estás invirtiendo y también qué tiempo y cuándo vas a vender. Por ejemplo aquí, si tú compraste tus monedas a este precio que estábamos en $5.06 más o menos. Dependiendo cuándo lo agarraste. Si tú compraste aquí y detuviste la moneda. Estabas esperando a que subiera la moneda para poder vender. Vamos a decir que tú invertiste $1,000 por ejemplo. Dependiendo lo que tú hayas invertido. Si tú inviertes poquito, no vas a generar tampoco muchas ganancias. Las personas que quieren hacer ganancias rápidamente. Algo de ganancias en las monedas. Invierten más de $1,000. $5,000, $10,000, $20,000, $50,000, $100,000 dólares. Para el momento que la moneda suba, el valor suba. Entonces ahí pueden hacer también más ganancias. Todo es dependiendo. En este caso vamos a suponer que esta persona invirtió $10,000 dólares por ejemplo. Entonces estaba esperando y se mantuvo aquí. No vendió. Al momento que subió un poquito, pues dijo no. Voy a esperar hasta que rompa un cero y llegue al número uno. Bueno, aquí. Aquí llegamos al 4 ceros con 1. Y esta persona dice no, déjame vender. Voy a vender. Ya tengo algo de ganancia. Bueno, tal vez esta persona vendió aquí mismo, ¿verdad? Pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe si la moneda va a bajar o va a seguir subiendo. No se sabe eso. Ese es el riesgo que uno toma al momento que vaya a hacer estas movidas. Al momento de vender, tal vez la moneda puede seguir subiendo. Al momento de vender, tal vez la moneda esté bajando. O sea, no se sabe lo que vaya a estar pasando. Pero tal vez la persona dijo no, esta es subida. No voy a vender. Voy a esperarme un tiempo para ver hasta que se ponga en rojo. Voy a empezar a vender. Entonces, la persona tal vez aguantó y llegó hasta este precio que estaba en 4 ceros con 2 y vendió aquí. Y dije, bueno, voy a vender ya que yo veo que se puso en rojo. Voy a vender rápido. Bueno, sí. Así es exactamente. La persona supuestamente vendió aquí. Y luego se aguantó un poquito. Tal vez la persona vendió aquí y tal vez la persona también compró de nuevo aquí un par de monedas. Al momento que bajó la moneda aquí. Entonces, suponiendo que la persona compró aquí, dependiendo la cantidad, y no vendió todavía. No vendió, sino detuvo la moneda hasta que subiera un poquito más de precio. Por ejemplo, aquí la persona volvió a comprar la moneda aquí, pero no vendió tampoco aquí cuando subió solamente un dígito. Si no se aguantó. Él dijo, déjame ver qué es lo que está pasando con la moneda. Déjame aguantarla un rato y esperarla a que suba. Tal vez esa persona se vino por aquí y vendió cuando subió dos dígitos más. Aquí en 4 ceros con 4. Otra vez dijo la persona, no, va a seguir subiendo. Déjame detener la moneda. Y tal vez la persona vendió cuando subió a 4 ceros con 7. Al momento que haya subido aquí, esta persona puede haber vendido sus monedas. ¿Verdad? Ya saben que la moneda también bajó de precio un poquito más y regresó de nuevamente al número 6. Aunque no fue mucha la bajada que tuvo la moneda, pero la persona decidió también comprar aquí en este precio. Tal vez compró la mitad de lo que ya había alcanzado. Tal vez haya comprado más monedas por el precio de las ganancias que uno adquirió. Vamos a suponer que la persona todavía mantiene esto. Al comprar la moneda que compra, no ha vendido todavía. ¿Por qué? Porque el precio no ha subido. La persona que compra a este precio y la persona que quiere vender luego, tú tienes que esperar hasta que el precio tan siquiera suba doble o tres veces más de lo que tú invertiste. Por ejemplo, la persona tendría que esperar que subiera la moneda más o menos un par de dígitos. Dependiendo el precio que haya pagado por la moneda. O también dependiendo el precio y también cuántas monedas haya comprado. Por ejemplo, si se espera hasta que llegue o rompa un 0 más y llegue al número 1, por ejemplo aquí. Entonces la persona lo que va a hacer aquí es que va a vender rápidamente. Vendo lo que tengo por aquí y aquí saco también ganancias. Y entonces así es como las personas hacen sus trades. Tú tienes que estar pegado a las gráficas y los números para saber en qué momento tú vas a vender y en qué momento tú vas a comprar. Tienes que estar ahí las 24 horas al momento que tú vayas a hacer eso. O si vas a esperar también un poquito como un mes y hacer tus movimientos mensuales, etc. Lo puedes hacer también. Pero tienes que estar checando también cuándo esté la moneda arriba. En cualquier momento que te distraigas la moneda podría subir. Y al momento que tú lo veas la moneda puede estar abajo nuevamente. Entonces dependiendo cómo uno vaya a hacer la moneda. Si te das cuenta y te distrae la moneda podría bajar de nuevo hasta el número 4. Entonces la persona pierde. Al momento que no vendió aquí y ya la moneda está aquí. Entonces pierdes toda esa ganancia. Y también el valor que tú invertiste entonces va a ser menos. ¿Por qué? Porque la moneda bajó de precio. O sea, pasó lo que tú invertiste. Entonces quiere decir, no, tengo que esperarme hasta que la moneda suba de nuevo. Entonces la persona tendría que esperar nuevamente hasta que la moneda subiera de precio. Y tan siquiera pasara lo que la persona invirtió. Entonces la línea tendría que pasar todo eso hasta lo que haya invertido para poder sacar ganancias. Entonces todo eso así es amigos. Es dependiendo uno cómo vaya a hacer sus inversiones. Uno tiene que estar también inteligente y paciente al momento que uno quiera comprar. Al momento que uno quiera vender. Pero esto es solamente un ejemplo de cómo las personas más o menos los hace. Yo a veces los echo con alguna de las monedas también que vendo. Y compro más dependiendo lo que yo vaya a hacer. Lo que ustedes vayan a hacer con sus monedas son sus monedas. Son sus inversiones. Es su dinero. Así que traten de hacerlo amigos. Si van a hacer todo eso tienen que estar pegando las 24 horas para ver cómo va funcionando la moneda. Pero hoy día todavía se mantiene al precio de 4.07. Si tú quieres invertir hoy día 5 mil dólares. Vamos a decir que tienes 5 mil dólares ahí regado. Que no lo estás utilizando. Entonces adquirirías más o menos 70 millones de monedas. 70.7 millones con 5 mil dólares más o menos. Que es bastante. ¿Se acuerdan cuando estaba el precio en 5 ceros con 6.7? Que era solamente 700, 800 dólares para adquirir 100 millones de monedas. Hoy día uno tiene que pagar más. Así amigos que inviertan siempre lo que estén dispuestos también a perder. No traten de gastar tu dinero. Si tienen ese dinero ya designado para pagar su renta. Primero utilicen el dinero que vayan a invertir en todo lo que necesitan pagar mensualmente. Como renta, comida, etc. Ya si tienen algo disponible que quieran invertir en las monedas. Los pueden hacer. Siempre tengan cuidado en lo que vayan a estar invirtiendo amigos. No se endeuden. No gasten más de lo que no tengan. Y no inviertan más de lo que no pueden. Así que siempre invierte lo que estén dispuestos también a perder. Bueno, ¿qué te pareció? Ya vieron que es fácil. Bueno, no es bien fácil. Todo es dependiendo lo que tú quieras hacer con tus monedas y tu inversión. Recuerda, es tu dinero. Tú eres la única persona que vas a decidir cuándo vas a vender y cuándo vas a comprar. Cuánto vas a invertir y cuánto vas a estar perdiendo. Dependiendo lo que sea. Con ese ejemplo que te di, no todas las personas tienen que hacer eso. Todo es dependiendo cuánto tiempo tú vas a esperar hasta que suba la moneda. Y qué tiempo vas a esperar para que tú compres monedas al momento que esté abajo. Tú sabes que el precio sube y baja a cualquier momento. Así que si tú vas a hacer eso, vas a comprar y vas a vender. Tienes que estar pegado las 24 horas viendo el market, viendo el precio. Así amigos, que de todos modos nos vemos pronto. Hasta el próximo video. Vídeo que la veo. See you soon guys.